Jamás sentí en el alma tanto amor, y nadie más que tú, mi amor. Por ti relloré, renací también, lo que tuve que di, por tenerte aquí. Ya sé que despedirnos es mejor, sufriendo pagaré mi error. Ya nada será igual, lo tengo que aceptar, y hallar la fuerza en mí para este adiós. Aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Aléjate, que a ti me adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé, qué fue lo que pasó, sin nada puedo hacer, aléjate. Voy a arrepentirme de la ayer, amándote y ser mujer. Por el amor aquel, por serte siempre bien, hoy tengo que ser fuerte y aprender. Aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Aléjate, que a ti me adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé, qué fue lo que pasó, sin nada puedo hacer, aléjate. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Aléjate, y a ti me adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé, que fue lo que pasó, sin nada puedo hacer, aléjate.